ya no te lo va a lavar ya corecito, vaya a ver, no se lo lava ya corecito, ya estuvo no, si vamos, vamos, ahí por el pebuco ya estuvo ya estuvo ya estuvo, papá vaya, chamba, ya ves que no se lava miren como pasa el agua, miren dale, dale, píralo el chorro, el chorro no, no es que el chugas es el de eso a ver échale ahí, ven, ahí ella don joni, el mojo el teléfono miren como era no, hombre, ve, sí todas las piedras de allá han venido a dar aquí, ve un bordo ni de fobiar ni de fobiar ni de fobiar sirve, va ni para fobiar sirve no, ve, sí, valioso trabajo mira, ve, ahí ve, ahí ve, por favor, ahí hay un montón de tierra aquí ve, aquí ve, aquí ve aquí ve, aquí ve hasta otro gasto al tubo es que miren, pues la gente miren los tubos chugas, regáñanos la gente miren, 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 miren vamos a ver, vamos a ver ya, ya, ya ya no puede dale, dale échalas todas ahí, ahí, dale más mira dónde van las piedras mirenขé miren, no se dan así cómo no les han costado a ustedes miren, miren miren la cara es la miren está bien lavadito lavadito ya todo disparejo pero mira de digamos si trabajaba de las cosas mal o sea que vos igual a chepe entonces cobran caro y las cosas las de mal no lo que hace chepe pues y que no huevones de equipo ustedes dice yo te lo arruinado y para qué están tirando agua pues yo no le entiendo este viejo como ahora compusimos un montón de volados cuando se tiró esto para que ella después va a apretar ella se va a sentar yo pequé para lavar las piedras porque vieran brillosa y también para que quede brillosa y esto con el seca y esto lo tengo que quitar las veces el cuadro y porque está como está trabajando ya ahi lo que es mi muñil de papá te no es tirado con esta bomba si lo voy a usar en la bomba jajaja esta esta bomba ok que está aquí trabaje ya hay mi amor trabaje dale dale baby miguelito hola don jose como le parece miguelito como está quedando aquí bien perfecto ahorita voy a ver a la nayeli ok esta nayeli nayeli vengo aquí a interrogarte unas cositas porque han dado tan callado nayeli todo tranquilo ah y eso es lo que como siempre hablan hablan de que de que no de que cuando no queremos trabajar estamos siempre en la cámara entonces mejor ahora no hay que trabajar ah ahora ahora yo hice el ahora yo hice el 35% de mi trabajo y me siento bien orgulloso ah yo hice el 35% de mi trabajo y me siento bien orgulloso como yo no me siento bien orgulloso porque nunca había trabajado tanto como ahora este este y que pasa esa risita yo no como le haces la cara nunca me acabo tanto ay que te hago chistar ma mira que decepcionada por qué decepcionada porque camarón nosotros este extraía piedra la regamos toda después él viene y se le ocurre pasar con la máquina haciéndole así y ha dejado un beso orden no pero fíjate que hablándolo bien ya anda parejando ya no hombre mira el gran vacío me dejó aire sin piedras es que eso lo hizo para que chugar escarbara un gran goño y metiera todas las piedras grandotas no porque ahí falta piedras y o sea y como hiciera este trabajo entonces está como lo llevábamos al principio estaba bien pero es que íbamos dejando mucho bordo hija pues sí los bordos sí pero para eso están los asagones hija con los asagones lo íbamos haciendo y grandes bordos que dejábamos sí pero para más grandes todo mira sí va pero ajá o sea ni modo él sabe no me hace que sí y mira ¿cuánto te consideras que ha trabajado este día? ¿cuánto por ciento? así honestamente ¿sos honesta vos? sí pero no sé por qué bueno o sea sí hemos trabajado el único momento en el que dejamos de trabajar así como buen rato fue cuando él empezó a hacer eso ah por eso pero honestamente ¿cuánto ha trabajado vos? yo me considero que he trabajado 35 ¿cuánto por ciento? no sé no sé hay gente que le decir yo te calculo que has trabajado como unos 45% creo yo no 50 50 50 iba allí 50 porque desde que llegué aquí después del ejercicio nos pusimos allá con la AVI ah hicimos las 9 y 20 quizás ah bueno es que hicimos ejercicio está bueno y el primero hicimos la dieta todo ¿ya hicieron la dieta ya? no el primero el primero de septiembre entonces ahora puedes comer mañana puedes comer todo lo que hasta el 30 hasta el 30 ya es miércoles Little Six la lleva ahora en la noche no, Little Six la lleva en la noche si es pajera desde que me la compro en la última pista ya está veneno bien si a él le dijo que puse el mar o de ella me la cobrado yo te la hubiera comprado y yo te la hubiera cobrado seguramente no no un besito en la mejilla calmate eso le pediste la chiquita ojo le pedí la idea que cae pero pero la chiquita o la chiquita ajá y ahorita a ver ahorita seguí haciendo la paja nada más ahí no la paja no porque ahorita ya prácticamente terminamos ya te no si te doy una noticia ¿cuál? ¿de dónde hemos terminado? a las 5 y media viene la otra bolquetada a las 5 horas a las 5 horas a las 5 horas sí pero no, nada vamos a tirar todas vos decís que no yo no te lo preguntaba más es que va a estar oscura y no ahí están las lámparas pues me dijo ve hasta alumbrando estas llaves no hay problema total mañana día libre día libre mañana no me acordaba vos seguramente no te vas a acordar hasta acordar llevó la hora ya por salir no ¿qué horas son ahorita? vamos a ver las 5 y media vaya no ha venido con algo no las 5 y 26 no no va a venir 4 minutos vaya ven 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 te mentí así te mentió él no pero este es que cama no creo que no saque temprano hoy ¿por qué? anda enojado no porque es domingo ¿y qué tiene pues? y cuando es domingo como saben que muchos se desesperan por irse la cosa es que la cosa es que la cosa es que los juniors la cosa es que los juniors son muy desesperantes mira a ver ahora lo que he notado yo y he notado sinceramente juniors tristes juniors decepcionados no es que mira ay yo me voy a contar yo ando cansada en las patas ajá en las pies porque ayer ayer se anduve en movimiento con lo que hicimos ah es cierto pero es que mira ve yo veo que este juniors así como que andan tristes unos juniors que andan desesperados unos enfermos quizás y andan trabajando despacio y si sirven esas cosas y es que sabes cuál es la diferencia que la cosa es de que obviamente ajá es cuando cuando es día de trabajo los juniors se ponen serio ah es lo mismo que cuando camarones tenemos ahí la grabada para los juniors va a ser reto o juego no no pero mira ve mira ve uno tiene que tener esa esa misma esa misma personalidad bueno yo soy así mira no pero hay alguna persona que se ponen serio para el trabajo vaya no yo soy así pero es que me dicen a mi ay que vos sos loco para todo hasta para el trabajar o a veces dicen vos las agarras las cosas en broma y yo quizás las agarro chistando pero acepto o sea digo yo ah esta cosa es mala esta cosa es buena acepto el consejo va pero como bromeando va chistando siempre y todos me dicen ah esta es bromeada pero yo fuera o dentro de la cámara chistoso camarada a veces a veces me pongo como pensativo porque tienes que pensar una vez en las cosas pero es que yo por ejemplo ahora no ando amargada ni triste ni nada simplemente o sea no mames que de trabajo con nadie porque estabamos platicando porque como ella anda mal te gusta o no te muelas ah vaya eso te quería decir que unos andan enfermos ah mira que el junior enamorado sabes creo yo ve yo creo que enamorado está pensando en la vida relajado uno no sabe pues uno no sabe pero va no puede eso pero ahorita no creo que nos vayamos temprano y no yo no quiero salir temprano yo quiero salir como las doce la noche no sé algo así sí como yo uno que está solo uno que está como te digo yo está disfrutando la vida la pena juventud oí que los días que el día medianoche iba a ir para saber para dónde caminando ah lo que pasa es que me gusta caminar de noche me gusta que me salga la siguanaba pues ya te imaginas boba la siguanaba vestida así de rojo con negro no 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 no